La cultura es lo que genera y sostiene a una sociedad moderna, creativa, emprendedora y crítica, como la andaluza. Es la base de un pueblo que construye su futuro. En la actualidad, las industrias culturales aportan casi el 3% del Producto Interior Bruto andaluz, mientras que las actividades vinculadas con la propiedad intelectual suponen el 3,6%. La cultura andaluza contribuye a la generación de riqueza y a la creación de empleo. En España trabajan 452.700 personas en el sector. Andalucía cuenta con más de 40.000 empresas culturales. Andalucía ha creado la mayor red de equipamientos culturales de España, 2.230 bibliotecas, archivos y centros de documentación, 215 teatros públicos y privados, 161 museos y colecciones museográficas, 8 conjuntos monumentales y 40 enclaves agrupados en la RECA. La situación económica internacional y las dificultades de financiación amenazan a este pilar de nuestra sociedad. Por eso, los sectores profesionales y empresariales de la cultura han generado este Pacto Andaluz por la Cultura, inaugurando una etapa de participación en la toma de decisiones, reflejada en la creación del Consejo Andaluz de la Cultura como órgano superior consultivo. El Pacto Andaluz por la Cultura puede aportar en este momento desde los valores propios de la cultura, el motor de crecimiento económico. Frente a la parálisis de la ley anunciada por el Gobierno Central, el Pacto impulsa una ley de mecenazgo necesaria, que va a potenciar el fomento directo del consumo cultural, mediante deducciones sobre la adquisición de bienes y servicios culturales, el fomento de la microfinanciación, la incorporación de incentivos fiscales a las donaciones de artistas a museos públicos y medidas que persiguen favorecer la constitución y transmisión de empresas culturales. En definitiva, impulsa el apoyo privado a proyectos, entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social, autónomos, cooperativas y microempresas. El Pacto exige la reducción del IVA cultural, pues la cultura no es un artículo de lujo, sino un derecho que ni la renta ni el lugar de residencia deben cercenar. Para promover hábitos de participación en la vida cultural, se propone el desarrollo de escuelas de espectadores, programas de conciliación y el incremento de los contenidos culturales en el sistema educativo y en los medios de comunicación, especialmente en la radiotelevisión de Andalucía. Otras medidas de importancia económica son la puesta en marcha del Registro Creativo Andaluz y la actualización de la normativa de propiedad intelectual. El Pacto apuesta por la creación de laboratorios de creación y por el reconocimiento y regulación de las profesiones vinculadas a la cultura en los ámbitos público y privado. La cultura debe ser parte de los parques tecnológicos y de las universidades andaluzas, generando conocimiento y proyectos de base creativa, además de formación. El Pacto aboga por impulsar la fórmula I más C más I por C, es decir, investigación, desarrollo e innovación multiplicados por creación. La cultura debe ser una práctica accesible y cercana para los andaluces. De ahí que el Pacto defienda las competencias municipales en cultura, amenazadas por el proyecto de ley del Gobierno. El Pacto propone medidas concretas para distintos sectores. En el fomento de la lectura desempeñarán un papel determinante las bibliotecas, editoriales y librerías, sectores a los que se incorporan las oportunidades de la innovación tecnológica. Debemos preservar y acercar el patrimonio a la ciudadanía, con modelos de gestión que generen riqueza y empleo, y desarrollando acuerdos con empresas y entidades locales. Acercar a la ciudadanía las claves de la cultura contemporánea es otro objetivo del Pacto, que incluye incrementar las colecciones públicas de arte contemporáneo y programas de intercambio de creadores. La cultura ha de ser objetivo y renunciable de los medios de comunicación, y especialmente de los públicos. Así, debemos dedicar el 6% de los ingresos de la RTVA a la producción de ficción y documentales, desarrollar las competencias autonómicas en esa materia y conseguir la colaboración de las compañías de telecomunicaciones para el desarrollo del sector. El teatro, la música, la danza o el circo encontrarán en la red de espacios escénicos andaluces un lugar de encuentro con los públicos. Para conmemorar la declaración del flamenco como patrimonio mundial, se propone el 16 de noviembre como Día Nacional del Flamenco. La cultura es la experiencia de un pueblo que mantiene e interpreta su pasado y que diseña su futuro. Por eso, no puede entenderse como un hecho aislado y debe situarse en el centro del debate de la nueva sociedad que entre todos queremos construir. Gracias por ver el video.